Gritos como este se escuchan uno tras otro por estos días de verano en Cabancha. Quienes llegan al principal balneario de la ciudad difícilmente pasan hambre luego de disfrutar del mar, el sol o de realizar algún deporte. Desde los infaltables helados hasta los tradicionales berlines pueden ser encontrados a buenos precios, sin alejarse mucho de la toalla y el quitasol. El de agüita y el de leche, el mango leche, el famoso, ese no puede faltar en la venta. Y al turista le gusta mucho, el que más te piden, aparte de las otras marcas, pero el que más te piden es el que más conoció afuera. Considero que son los mejores de la playa, no sé si estoy en lo correcto o no, pero considero que sí. No, para que lo pruebes, toma. Y uno para el camarógrafo también para que... No tuvimos más alternativa que hacerle caso a don Héctor, y hay que reconocer que sus berlines son realmente muy buenos. Pero si usted es de esas personas que ha elegido vivir más sano, las ensaladas de fruta son una buena opción para campear el hambre en Cabancha. Trae plátano, trae melón, trae piña, trae guinda, trae durano, trae naranja y mango. ¿Y la gusta de los cocineros? Sí, le gusta, es verdad que a la gente bastante le está gustando lo que es la ensalada de fruta. Está evitando la masa. Está como más sana. Elige vivir sano. Y para aquellos que en verano se toman un recreo y ceden a las tentaciones, la playa también tiene productos para ellos. Se llama corbatita. Que es una masa con dulce, con caramelo, es más conocido como calzón roto. Esperamos ahora con el tema del nuevo alcalde, el nuevo antiguo alcalde, que nos dejen trabajar en la playa. ¿Ya tienen problemas para...? No, no hemos tenido, pero los años anteriores que estuvo la alcaldesa tuvimos problemas. Problemas que, para otros vendedores, se debe regular de mejor forma. Yo trabajo con permisos en la playa, probando a un montón de comerciantes sin permiso. Eso es lo primero que tiene que destacar el alcalde, permiso, nosotros pagamos un permiso. Y este es mi permiso, yo se lo voy a mostrar. Nosotros los comerciantes trabajamos todos con permiso, porque hay mucha gente que está trabajando sin permiso. Este es el permiso. Y esto exigía el alcalde para que vendamos todo, porque algunos vienen a vender por la pura temporada. Y se van y no pagan nada. Pero como no solo de comida vive el bañista, los flotadores y juegos de playa también se pueden encontrar en Cabancha, para aquellos que buscan tener mayor actividad o que dejaron en casa sus baldes y paletas. De repente hay modelos que me llegan que los vendo a 4.000, a veces me llegan hasta para venderlos a 2.000 pesos. Y son modelos súper grandes, depende, porque hay algunos, estos están a 4.000, tengo otro de 1.000, de 1.500, de 2.000, hasta de 5.000 pesos. Y otro mucho más grande que a veces me llegan de 8.000 pesos. Pero sin duda, la mayor novedad que encontramos al recorrer Cabancha fue esta pareja que vende comida china. Arrollados primavera, pollo mandarín y hasta colaciones de carne mongoliana, directo desde el wok a su paladar. Sí, somos los únicos que vendemos acá. ¿Te imagino que debe ser necesitas? Nos va muy bien, es la verdad, sí. Ahí te va fresquito, todos los días se hace. ¿Y venden colaciones? Sí, colaciones, chapsui mongoliana. ¿Cuánto lo sé si no? Son colaciones mil dos. Es un platito que está como adecuado para todos aquí, el bolsillo. ¡Miladies! Dulces de la ligua y hasta carritos de completos se ponen en contra de las arenas de Cabancha. A esos vendedores, la creatividad y el esfuerzo no les faltan, en la que es la mejor época del año para sus ventas. A lo menos te vas más temprano por la casa. Y lo pasáis bien mirando las flores acá, no hay problema. Cualquiera va a preguntar cuáles flores, ¿no? ¡Suscríbete al canal!